Último momento Último momento Último momento Muy buenos días compañeros en estudios de HCH Televisión Digital Estamos ubicados en la colonia Edilberto Solano En este momento mediante proceso de investigación policial Se ha logrado adar con la casa Esta ubicación, repito, en la colonia Edilberto Solano de Choloma Se ha ubicado supuestamente la casa loca Donde podrían haber sido asesinadas Las dos féminas del día de ayer Se han encontrado en el interior de la vivienda Únicamente rastros de sangre, también ropa Un desorden como es típico en una casa loca En este momento pues una casa ubicada de color morada y blanco Pues en este sector ya está acordonado el lugar Donde prácticamente es la calle que conduce de la escuela Oscar Armando Ávila En este sector Estamos ubicados donde era la escuela vieja Y en estos momentos pues está en espera de la policía de investigación Para que pueda hacer todo lo respectivo con base a ley En este momento pues las personas que se encontraban en el interior de la vivienda Pues fueron alertadas por alguien A una cuadra la policía nacional Y ellos lograron escapar Había personas adentro Donde trataban de lavar la vivienda Pues fueron alertados ahí por alguna persona Que tenían ahí como bandera Que conocemos popularmente Esto ubicado aquí en la colonia Edilberto Solano Repito, han encontrado rastros de sangre, ropa y también desorden En esta vivienda ubicada en la colonia Edilberto Solano Es lo que estamos manejando preliminarmente Donde se supone que ahí se pudo haber decapitado Descuartizado, desmembrado a las dos féminas el día de ayer Esto es lo que manejamos preliminarmente compañeros en estudios Retornamos hasta la capital de la república